A propósito, yo soy Tracy Tocohama Espinosa, soy la directora del Instituto IDEA, del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de San Francisco de Quito. Es nuestro placer darles la bienvenida aquí al Congreso. Y tengo el único honor es para presentarles a Carlos Montúfor. Pero para hacer esto, voy a aplicar algunas cosas que aprendí de Carlos. En algunos momentos. Y uno era, nunca, nunca debes hacer una sola cosa a la vez. Si es posible, trata de matar uno, dos, tres, cuatro pájaros con un tiro, si es posible. Entonces, a lo largo de la introducción de Carlos, quiero hacer cuatro cosas distintas. Como ustedes saben, Carlos es el cofundador, uno de los cuatro fundadores principales de la Universidad de San Francisco de Quito. Y eso sí es algún rol súper importante y le da varias características. Entonces, a lo largo de los puntos que les voy a destacar, yo voy a preguntarles a ustedes, porque la mayoría de ustedes son docentes. Sí. Entonces, van a aprender algo importante. Voy a describir algunas cosas y ustedes me van a presentarme a mí, Carlos, después. Porque ya van a conocerle mejor que yo ahorita, después de esta presentación. Vamos a hacer cuatro cosas. La primera cosa es celebrar este grupo de gente que están aquí. Son casi 300 diferentes personas que vienen de 18 diferentes países. Esa es la vieja versión, porque ya agregamos más gente. Que hay 18 diferentes países representados aquí. Desde Japón, Australia. Mi pobre amigo australiano está muriendo de frío aquí. Por favor, sube. Más caliente aquí, por favor. Está congelado. No, mira, los seranos están así, están felices y tú estás congelado. Lo siento mucho. Ya vamos a tratar de mejorar el clima aquí en general. Pero una de las cosas, o una de las características de Carlos es que siempre le encanta de aprender de diferentes perspectivas, diferentes culturas, para poder nutrirnos en lo que serían las mejores prácticas que podemos aplicar dentro del contexto de educación. También el concepto de interdisciplinaridad. En San Francisco amamos lo que es el concepto de los artes liberales. De lo que es escoger de una disciplina a otra. Que la gente que estudia física deben también saber algo de arte. Entonces, hay aquí gente, neurocientíficos, psicólogos, hay gente de educación, hay médicos aquí, y hay padres y madres de familia. La idea aquí es de tener un intercambio de visiones sobre los problemas o los conceptos o los diferentes retos que tenemos dentro del contexto de educación. También sabemos que uno de los principales retos de Carlos ha sido a crear experiencias de educación, de innovación. Él se educó aquí, después se fue a Notre Dame para hacer su PhD en física, pero su visión siempre era de tener un modelo nuevo por América Latina que es algo innovadora. Entonces, en este contexto, este congreso es justamente lo que sería parte de la visión de Carlos, de hacer algo bastante nuevo, un acercamiento diferente a lo que serían los retos que tenemos en educación. Y lo que más le encanta a Carlos es romper paradigmas. A eso no le gusta tener las cosas regulares, normales. Al momento que una cosa llegue a ser normal, él busca una manera de cambiarlo, de sacudir un poquito, porque a través de esos conflictos que muchos de ustedes experimentaron con la ponencia de Mary Helen esta mañana, justamente hay un cambio de mentalidad, de esquemas sobre el mundo, sobre procesos de aprendizaje, sobre lo que pensamos anteriormente. Entonces, esperamos que a través de ese congreso podemos seguir haciendo esto, mejor de lo que serían visiones de Carlos en ese sentido. La segunda cosa que quiero hacer es ofrecer agradecimientos. Una cosa que también aprendí de Carlos es que si eliges bien las personas y les ponen los puestos precisos, ya, ahí está. Ellos pueden cumplir con casi todo y hacen aún mejor que uno puede hacer. Entonces, al seleccionar y tener un equipo preciso, en este momento ha servido a tener un congreso que sí está funcionando bien. Y al hablar de eso, la Clau no está aquí. Claudia, ahí estás. Párate, por favor. Y un gigantesco aplauso por Claudia Tabar. Claudia ha organizado con, o sea, realmente atención y detalle, pero más que nada, un toque súper humanista a todo lo que es los contactos con todo el mundo. Con Michelle, diría, Michelle está aquí. Michelle, con Mariana, que está aquí atrás también. También, Isabel Merino, Isabel Solano, Scarlett, Nancy, Lester, José, Di, Maite. Todos ellos han hecho todo para que ojalá se sienten que no están aquí, porque justamente es de prestar atención a los detalles. Y ha sido realmente un alivio que Claudia ha liderado todo esto. Muchas gracias. La tercera de las cuatro cosas para poder presentarle a Carlos tiene que ver con conceptos de liderazgo. Entonces, lo que sabemos, están con la versión vieja de mi presentación. Estoy triste en esto. Le voy a saltar unas cosas. Entonces, hay varios diferentes ejemplos de liderazgo que tenemos aquí dentro de esta sala. representantes de diferentes gobiernos, del Ministerio de Educación de Ecuador, del Ministerio de Educación de Costa Rica. Hay gente aquí que son líderes en ese sentido, de tener la visión de querer ver una mejor manera de acercar problemas en educación. Entonces, eso sí toma bastante coraje. Tenemos también otros aspectos o otros ejemplos de coraje. Y eso viene para mí, todos los miembros del comité de la Sociedad Internacional de Mente, Cerebro y Educación. Esos miembros han sido gente que realmente ha mostrado un liderazgo a nivel individual porque ellos sirven en la sociedad sin pago, sin nada. Es un extra que ellos decidieron aceptar. ¿Para qué? Para poder tratar de unir esfuerzos entre lo que serían neurociencias cognitivas, con psicología, lo que es educación. Y no solo ellos construir lo que serían puentes entre esas disciplinas, sino que ellos mismos personalmente han cruzado esos puentes, extendiendo la mano al otro lado y tratando de hacer trabajos de investigación en conjunto. Por favor, quisiera nombrarles, que separen todo el comité de la Sociedad Internacional. Por favor, Mark Schwartz, el presidente. Doris Álvarez, por favor. Mary Helen, que está en el board. Daniel Ansari, que está aquí, por favor. ¿Y los otros miembros del board? ¿Quién están aquí? ¿Están aquí otros? ¿Hay otros miembros del board que están aquí? ¿De Elizabeth, que está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No. Y Mary Helen está en el board. Ya le dijimos. Entonces, quiero que ustedes reconocen que ahí está sentado. ¿Por qué estás guardada allí? Entonces, ya. Entonces, ya. Lo que quiero es que ustedes entiendan y vean esas caras y en cualquier momento que deseen, les acercan y les preguntan, a ver, ¿qué beneficios tiene la sociedad para mí? ¿Cómo puedo yo ayudar? Porque yo quiero también ayudar a construir esos puentes entre diferentes grupos. Y el otro grupo que ha mostrado bastante liderazgo y yo que espero que ustedes tomen el tiempo de conocerles bien, es un grupo de estudiantes. El primer grupo que tenemos en la maestría en educación aquí en la Universidad de San Francisco de Quito, con especialización en mente, cerebro y educación. Este grupo acaba de terminar defendiendo sus tesis y han sido trabajos fenomenales. Mariana Rivera, que está atrás, acaba de defender una tesis que tenía que ver con la comparación de los hallazgos de mente, cerebro y educación, de entender lo que serían los diferentes circuitos neuronales involucrados en lo que es la lectura. Lo que es el Ministerio de Educación, lo que ellos recomiendan, cómo enseñan. Y hizo observaciones en nueve diferentes escuelas de ver hasta qué punto están aplicando realmente toda la información que tenemos hasta hoy en día sobre mejores prácticas en términos de enseñanza. Eso ha sido fenomenal. También María Luz, Turagua, está aquí. María Luz. María Luz, párate. María Luz acaba de defender una tesis replicando lo que encontró Anna Wilson y Stanislas Dijani adentro del Number Race, o la carrera numérica, para poder enseñar a los niños de ocho años conceptos fundamentales y básicos sobre enumeración. Fue realmente espectacular su trabajo a lo largo del año. Entonces, felicitaciones. La Cris Orbe está aquí. La Cristina Orbe defendió su tesis. Hello. Acaba de defender una tesis que tiene que ver mucho, y eso es tu fan casi número uno, Mary Helen, que ella revisó que era el impacto del afecto positivo en los recién nacidos y eventualmente su integración escolar de los dos años y medio, tres años. Entonces, han hecho algunos trabajos, pero más que nada, no es solo contenido, tenía mucho que ver con lo que eran sus procesos. Son investigadores muy, muy serios, y es un orgullo felicitar lo que era para mí. Ustedes saben que son estos pececitos. ¿Cómo se llaman esos peces? ¿Pescados? No, peces. Pescados son muertos, ¿no? Peces. ¿Cómo se llaman esos peces? En español, ¿sardines o qué? ¿Sardinas? ¿Ustedes saben cómo funcionan los sardines? Que todos se mueven en la misma dirección para poder mostrar que son uno, ¿cierto? Eso ha pasado en educación. Todos estamos estancados haciendo la misma cosa en una sola dirección. ¿Sabes cómo cambia la dirección de los sardines? Unito. Uno se empieza a dar la vuelta y todos los otros empiezan a decidir, ah, sí, me voy a dar la vuelta. Eso para mí es lo que es Mariana, Mariluz, Cris, porque han decidido, han, o sea, se atreva, se atreva a hacer algo diferente y distinto aplicando neurociencia y psicología en sus prácticas educativas. Entonces, ojalá que se puedan inspirar más gente a través de sus estudios y que más gente estudien justamente lo que sería ese tipo de maestrías. La última cosa que quiero compartir con ustedes tiene que ver con otro elemento que realmente le gusta a Carlos mucho y eso tiene que ver con tener retos claros. Pero Carlos, una cosa que tiene que saber de él, es la persona más escéptica del mundo. No cree nada. Carlos no cree nada. Pero quiero presentarte a tu gemelo de nacer, el Daniel Lansery. Daniel, miren, son casi gemelos, eso mide dos metros, ese, ¿no? A ver, eso es un joven académico, esto es un académico. Entonces, tenemos, son casi gemelos, pero de mente, ellos, no de mente, de mentalidad. Ellos, los dos, los dos se ponen varios retos a ustedes en este congreso. Tengo el honor de servir con Daniel en esos días en un panel creado justamente para definir lo que serían los conocimientos pedagógicos nuevos para los decentes del mundo. Y una de las cosas que se basa en lo que es mente, cerebro, educación, son conocimientos distintos a lo que fueron formados. Algunos de ustedes que tienen 10, 15, 20 años trabajando en esto, primera vez que escucha de tal cosa. Entonces, el concepto aquí son dos. Daniel, al preguntarle, por favor, un síntesis. Si puedes pedir algo de los docentes de hoy en día, del siglo XXI, ¿qué es lo que realmente deben saber? Dijo casi las mismas palabras que dijo Carlos. Uno, que sean escépticos, que aprendan a juzgar la calidad de información. Hay mucha basura que está por ahí y la gente simplemente acepta cualquier cosa que vende bien. Entonces, lo que pediría Carlos, y creo que también pide Daniel, es que nosotros aprendemos como decentes a ver la información, juzgarlo bien, saber qué es calidad y qué es no calidad, para poder evitar lo que sería el segundo punto. El segundo punto de Daniel era, si no hay nada más ni menos, la única cosa que él esperaba del Congreso, y si podemos despejar los mitos sobre el cerebro, que hombres y mujeres son distintos, que solo hay 10% de cerebro, que hay que tomar tres litros de agua todos los días, que hay que, o sea, varias cosas que se venden bien porque son demasiado sencillos. Entonces, lo que tenemos que celebrar y festejar es que la educación es complejo. Es muy, muy difícil el proceso de aprendizaje y, o sea, enseñanza-aprendizaje. Y lo que creo que los dos, Daniel y Carlos, aprecian mucho, es cuando haya desafíos grandes, que nosotros aceptamos que tenemos el trabajo más difícil en el mundo, porque nosotros estamos formando todas las otras profesiones. Pero tenemos que aceptar que no es fácil, no es fácil. Y si están aquí para buscar respuestas fáciles, aquí está la puerta. Nadie aquí te va a decir, haz esto y todo funciona bien. Aquí van a salir con más preguntas que respuestas. Y eso es justo. Parte de la filosofía de Carlos siempre ha sido, ojalá. Si ustedes no tienen aquí derecho de preguntar, no tienen derecho de preguntar, tienes la obligación de preguntar. Tienen que conversar y dudar toda la información que estamos compartiendo. Y no tienen que creernos en nosotros tampoco. Lo que buscamos es que ustedes empiecen a tener criterios más refinados al respecto a la información que existe. Entonces, para poder, a ver, cerrando los cuatro puntos míos, para poder, a ver, ¿cuáles son las características de Carlos Montúfar? O sea, agradece a la gente, le encanta la diversidad. ¿Qué más? Es una persona que aprecia mucho lo que es innovación. Y más que nada, el último punto, que sean consumidores críticos de la información que se presenta. La educación no es una cosa súper sencilla. No hay recetas fáciles. Entonces, tiene que apreciar la complejidad que existe en educación. Entonces, no hay más alegría que tengo para poder presentarles al Carlos Montúfar que mencionar que es una persona que ha liderado varios proyectos en educación en el país. Después de regresar y estar inspirado en lo que sería un colegio de artes liberales pequeños que realmente formenta lo que sería pensadores críticos de la sociedad, planteó esa idea en el colegio menor, también aquí en la universidad. Tiene su PhD en física. Entonces, lo siento mucho. Esa es la única falla que vi que es física. Pero bueno, entonces, al estudiado, o sea, tiene una formación bastante elaborada en las ciencias y cree que siempre hay evidencia y busca esto para poder tratar de implementar lo que sería un cambio. Por el último cuarto de siglo, ¡Uy! ¿Te duele? Por el último cuarto de siglo, Carlos ha intentado hacer un cambio de paradigma de lo que sería educación en América Latina. Yo creo que al ver gente como la Clau, exalumna, la Mariana, exalumna, o sea, varios de los exalumnos, también tenemos el orgullo de tener ex profesores que lleguen a ser presidentes, pero más importante hablar de los estudiantes, ¿cierto? Él ha sido parte de las vidas de todas esas personas que han liderado lo que sería un cambio en educación. Ojalá que ustedes puedan aceptar, como yo vi que la persona precisa, es con bastante humildad, con bastante respeto y mucha alegría que les presento a Carlos Montúvar. Gracias, Tracy, gracias por las exageraciones. Y por lo que más me gustó es que me dijiste un viejo demente. Todo es exageración. La verdad es que sí, todos aquí somos apasionados por la educación. Quiero primero agradecer a Tracy y a su grupo de IDEA por haber liderado en este evento tan importante para un tema trascendente, no sólo aquí en Ecuador, en América Latina y en todo el mundo. Tracy y su equipo, yo sé que Clau, que le conozco desde que tenía un año, que ha sido alumna del colegio, de la universidad, etcétera, representa orgullosamente para mí un poco los valores que hemos tratado de hacer en nuestro proceso de educación. A Mark y Schwartz y todo el grupo de INVEST, que ha colaborado con IDEA en hacer este congreso, taller, lo que sea, que sí es importante, es único y creo que es por primera vez en América Latina que se hace algo de esta trascendencia. Hablaba que me fascina la educación, pero me preocupa porque hablar de educación ante un grupo que sí saben de educación, son expertos de educación. Siempre recuerdo unas frases de Abraham Lincoln, que cuando uno se presenta a hablar de un tema que no sabe, dice, es preferible quedarse callado y que piensen que uno es un idiota que decir algo y eliminar toda duda. Así es que con eso concluyo todo lo que tengo que decir. No, educación, me fascina el tema de educación y en eso he estado los últimos, desde la época jurásica que regresé de Estados Unidos en el año 75 con mi doctorado. Orgullosamente en física, Tracy, porque en el saber hay dos, solo dos disciplinas, la física y las demás. Y eso es lo que un educador tiene que decir acerca de su disciplina. Lo primero que el educador tiene que tener es pasión de lo que hace y tiene que siempre pensar en eso. El tema de educación, y que es uno de los retos que hemos tratado de cambiar ese paradigma aquí en la Universidad de San Francisco, en los colegios, etcétera, y contagiar un entusiasmo por educación, es extremadamente complejo porque yo creo que todavía no se entiende qué mismo es educar. Cada vez es distinto, los retos cada vez son distintos. La juventud es una juventud cambiante a diario. Las profesiones, lo que está ocurriendo a nivel de ciencia y tecnología nos hace que tengamos un futuro borroso y no sabemos para qué educamos. Si uno se remota al siglo XVIII, 40, 50, 100 años no pasaba mucho y podíamos tener una educación semiconstante, memorista, pero el día ya no, eso no puede ser. Entonces, los retos de educación es no enseñar conocimiento. Ya dijo Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. El problema es que no sabemos enseñar imaginación. Lo que sí sabemos es apagar la imaginación, destruir en la juventud esa capacidad de asombro. Y en eso los latinoamericanos, desgraciadamente, lo hacemos muy bien. Y eso es una tristeza. Los hispanoparlantes no producimos más, hablando generosamente de un 5% del conocimiento mundial. ¿Qué nos está pasando? ¿Somos igual de inteligentes, igual de capaces? Yo me temo y me atrevo a decir que el problema es justamente en la primaria. Estamos dando las respuestas. Pero qué difícil es motivar a hacer las preguntas. Cuando nosotros como educadores, ¿no es cierto?, estamos inseguros del conocimiento. Hoy día, el tema de la educación, entonces, tiene que ser visto totalmente de otra perspectiva. Pero siempre hay que pensar en esos valores de la educación que son permanentes, constantes, que no han cambiado a través de los siglos. Hay muchas modas en educación, en todas las áreas del saber. Pero lo interesante es tratar de entender las constantes de la educación y coger eso como una meta o como un respaldo para de ahí establecer un proyecto. Nosotros, como Universidad San Francisco, pensamos que esos valores están en el concepto fundamental que no hay ninguna área del saber más importante que otra, excepto la física. ¿Y de dónde nace esto? Esto nace, viene de los griegos. Los griegos fueron los que nos inspiraron en decir que este universo es entendible si hacemos una observación sistemática del mismo. Y el problema es cómo observamos sistemáticamente el universo. Y cuando decimos el universo, no me refiero solo a la física y a la astronomía, sino a todo, a la sociedad, cómo nos comportamos a nuestro planeta. La física, el aprender a observar, el saber ver, como decía Da Vinci, es posiblemente lo más difícil. Enseñar a ver, porque les podemos, entre comillas, dar viendo, decirles a los jóvenes y a los estudiantes qué es lo que tienen que ver. Lo difícil es enseñarles a que ellos vean. Y eso es complejo, no creo que hay una receta. Hoy día, con el apoyo de la física, hemos desarrollado la neurociencia. Qué maravilla, como los PET scans y toda esta tecnología que hoy día que estamos recién apenas destapando cómo funcionan estos 1.200 centímetros cúbicos que tenemos aquí a través de un proceso de evolución que inicia hace unos 2, 3 millones de años. Y el entender la complejidad de nuestro cerebro y que yo simplemente le hago muy simple, que es un conflicto eterno entre la emoción y la razón. Y educar tiene que ver en que cómo enseñamos a equilibrar, equilibrar la utilización de la emoción y la razón. Los métodos tradicionales de educación han sido educar la razón, enseñar cosas. Pero sabemos educar la emoción, debemos educar la emoción. Porque en la vida siempre hay el rato de tomar una decisión, por más instruidos que sepan, por más lógicos que seamos, el rato de tomar la decisión entra la emoción. ¿Quién gana siempre? La emoción. Entonces, ¿educamos la emoción? ¿Le dejamos que siga? No sé. A través de la neurociencia tal vez entendamos un poquito más este sistema complejo, caótico que es nuestro cerebro y poder entender un poco más ese concepto. Pero en fin, educación, y siempre me refiero al Alberto, a todos los dichos que tiene él, una otra definición que él dice es educación es todo lo que queda después de que uno se ha olvidado todo lo que ha aprendido. Entonces, uno se pasa 18 años aprendiendo cosas. ¿Qué nos queda? ¿No es cierto? Ese intangible que no sabemos cómo enseñar, que se enseña a través de la calidad del ser humano que está transmitiendo la información es intangible es el que queda. Ese es el que vale. Ese es el que vale. Entonces, regresando al tema ese de los griegos, nos basamos en el concepto de las artes liberales. ¿No es cierto? El famoso trivium y el cuadrivium. La retórica, la lógica, la gramática, la aritmética, la geometría, la música. ¿Cuál era la otra? Son siete. ¿No es cierto? Y la astronomía. Yo siempre le aumento una más que no les voy a decir cuál es. Ok. Pero, en fin, esas cosas son las que hay que fomentar. Saber comunicarse bien, pero más que todo es aprender a ver. Y si es que después de este congreso ustedes tienen una forma de poder enseñar a sus estudiantes cómo ver mejor y ver en el sentido amplio de la palabra. Hay que aprender a ver. Eso es lo que hacemos aquí en la San Francisco, en el colegio. Y tenemos un grupo de docentes que creen en las artes liberales porque no es simplemente aceptar el concepto de las artes liberales y lo que les estoy hablando, sino que el maestro, el profesor, tiene que estar inmerso en esa misión y en esa filosofía. De lo contrario, no va a aportar. Cada vez que yo contrato a un profesor, le pregunto, aparte del conocimiento que hace que tú sabes, ¿qué más puedes aportar en el proceso de educación? ¿Y qué difícil es ser profesor de primaria? Es el más difícil de todos, porque ahí sí tiene que ser una persona renacentista. Posiblemente, lo más difícil es ser profesor o maestro de la primaria. En esos primeros años donde estamos empezando a despertar a la juventud para que puedan ser unos seres íntegros de una comunidad. Tenemos aquí personas de, 14, speakers de 14 países, ponentes, audiencia de muchísimos países. Así es que, a nombre de la USFQ, indirectamente y a través de Tracy, de IDEA y todo ese equipo, darles una tremenda bienvenida. Tenemos también el orgullo de tener un programa de educación muy importante en la universidad, una maestría que está abierto para ustedes donde se propone esta filosofía, donde se propone este concepto de las artes liberales. Así es que, muchísimas gracias y siempre me gusta dejarles con una idea que cualquier proceso educativo, después de haber transcurrido un proceso, el sujeto, el estudiante, tiene que salir más ignorante de cuando lo empezó. Eso es lo importante. Así es que, muchísimas gracias gracias a todos. Bueno, por honor al tiempo, yo tengo que darles algunas instrucciones de coordinación, pero primero quiero contarles un poco de cómo nació esta idea de este congreso. Hace unos dos, tres años, Tracy planteó la idea de que quiere hacer un congreso internacional, un congreso más grande de cualquier congreso que hemos hecho en el pasado. Me dijo, quiero traer a todos mis amigos neurocientíficos, quiero que sea un congreso grande. Bueno, yo la verdad es que cruzaba los dedos que se olvide de esta idea y que por poco se le vaya yendo, pero si ustedes conocen a Tracy, saben que esa idea no se le va a ir y su perseverancia es lo que ha logrado que estemos todos reunidos el día de hoy. Y estoy muy feliz de que no se haya olvidado de esta idea porque esa idea es la que me ha llevado a conocer gente maravillosa como son todos los speakers que vinieron y nos están acompañando hoy y a todos los participantes que sé que han hecho un esfuerzo enorme por estar aquí hoy. Las personas que asisten a este evento yo creo que tienen un compromiso con la sociedad. Han tomado el rol y la responsabilidad de ser educadores. Ese rol no es para todos y creo que somos los afortunados que estamos en el poder de cambiar vidas y cambiarles para siempre. Entonces, asumamos esto con responsabilidad y aprovechemos de estos momentos de socialización para aprender. Después de este congreso yo no creo que solamente hay que aplaudir a los ponentes que vienen a compartir conocimiento sino aplaudirles a ustedes que ustedes también tienen mucho que enseñar. Los docentes a veces estamos escuchándoles a los neurocientíficos desde arriba y diciendo ah, esto tengo que hacer y aplico en el aula. Ah, esto tengo que hacer. Sin ánimo de ofender. Los científicos no siempre están en el aula, en el labor duro que es del aula. En lo caótico que a veces puede ser el aula. Entonces, yo creo que las personas que vinieron desde tan lejos como son los ponentes que nos acompañan están dispuestos a aprender de ustedes también. Entonces, aprovechen de esta oportunidad para que sea intercambio de información de lado y lado. una vez más quiero agradecer a todo el staff porque este congreso obviamente no se organizó con una persona sino con un equipo incondicional. Así que, perdón la redundancia pero yo creo que merecen un aplauso a todas las personas que están atrás. Ahora sí voy a empezar con algunas cosas de logística que me parece importante que todos sepamos antes de empezar el evento. En el pasillo en la parte de afuera cuando entraron están exhibidos los poster session los afiches de presentación. Esos afiches de presentación fueron presentados por investigadores y académicos de todo el mundo y han sido aceptados para ser proyectados el día de hoy y el día de mañana y el día sábado. Entonces les invito a que visiten estas sesiones estos poster sessions que no van a tener a sus autores al lado pero sí van a tener el día de mañana un espacio para que los autores les presenten personalmente sus proyectos. La idea es que ustedes se animen para el próximo año 2014 en INVES presenten sus propios proyectos de investigación y como justamente dijo Carlos seamos nosotros los latinoamericanos los que empecemos a producir conocimiento y empecemos a mostrar nuestro potencial. Hay cinco salones simultáneos del día de mañana ustedes pueden escoger cualquier salón que ustedes quieran pero obviamente el espacio es finito es limitado por lo que las personas que lleguen primero van a ser las personas que van a poder ingresar a esa sala. Entonces si hay una charla por la que ustedes viajaron desde muy lejos asegúrense de estar temprano en esa sala porque obviamente cuando se llenen los cupos vamos a invitarles a seguir a la siguiente sala que está disponible. Las salas están divididas en un simposio y en un taller. Les voy a leer la descripción de lo que es un simposio y lo que es un taller. Me parece importante que ustedes distingan lo que son las dos para cumplir sus expectativas. Un simposio ofrecen dos diferentes tipos de experiencias que se logran al dividirlos en dos partes. La primera parte se enfoca en presentar las últimas tendencias de la investigación en el campo de la mente, cerebro y educación. Los investigadores presentan su trabajo seguido por una discusión dirigida por el líder del simposio quien explorará la investigación en mayor detalle. La segunda parte es el enfoque que cambia para considerar y debatir las implicaciones de estas investigaciones en el área educativa. Un investigador de INVES y su educador facilitan la discusión sobre cómo apoyar, explorar o enfrentar la investigación en los contextos educativos. Estas discusiones invitan al público a considerar un posible seguimiento durante el resto del año, el cual puede ser el tema de una ficha de presentación para el Congreso de INVES 2014. Los talleres, en cambio, ofrecen tres experiencias coordinadas por la traducción, que ese es el objetivo. Primero, los líderes de los talleres presentan a la audiencia un marco conceptual para trabajar. Segundo, les brindan a los participantes la oportunidad de tener una experiencia más directa con las herramientas y actividades que serán el eje central del taller. Y tercero, se hace una discusión general sobre cómo la audiencia puede aprovechar este trabajo, aplicando las herramientas y actividades y modelos en este contexto educativo. Les invitamos que durante los Coffee Bricks tengan acceso a los ponentes. Ellos están completamente accesibles a ustedes. El equipo de staff puede funcionar como traductor para que ustedes puedan acceder a todo su conocimiento y sobre todo futuras investigaciones que podemos hacer con sus universidades e institutos educativos. Les recordamos respetar las horas de programa. Vamos a tratar de acabar a tiempo todos los días, pero al mismo tiempo empezar a tiempo. Entonces, después de los Coffee Bricks en la medida de lo posible venir a tiempo. Deben portar su credencial a todo momento y el equipo de staff está completamente capacitado para ayudarles en absolutamente todo. Entonces, sin más, quiero darles la bienvenida a este evento y espero que cumplan sus expectativas y se unan a este movimiento de cambio de paradigmas. Gracias. 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 Gracias.